Ahora, su celular, sabemos que obviamente queda sumergido también en el agua, pero que existe la manera de tener todo un registro de llamadas, de conversaciones, todo eso forma parte de la investigación. Sí señor, por supuesto, también la complejidad, el teléfono parece haber quedado sumergido en agua, fue encontrado sumergido en agua, en otra en otra parte donde no estaba inmediatamente junto al cadáver, pero estaba sumergido en agua, se ha buscado los servicios de un especialista, tenemos especialistas, pues se buscó a una persona que tenemos conocimiento, es aún más experto en el análisis telefónico, con el ánimo de saber si de alguna forma puede recuperarse algo de la información que consta en el teléfono, lo que fuera, fotografías, teléfonos, particularmente la información de mensajería instantánea, o de llamadas telefónicas, que por supuesto, esto ya fue objeto también de solicitud a la concesionaria telefónica. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos a otro nuevo video, yo sé que ya es un poquito tarde, pero pues, la información nunca duerme, este, acaban ustedes de escuchar el video de este colega de Tik Tok, Víctor, en su cuenta, se estuvo hablando de qué fue lo que pasó con el celular de Devani, ¿no? Porque pues, mucha gente se ha estado preguntando, encontrar el celular de Devani podría ser la clave para saber qué fue lo que realmente sucedió con Devani, y todo mundo se estuvo preguntando, y el celular, ¿dónde está? ¿Cómo rayos no lo cómo es que no lo han encontrado? Encontraron el cuerpo, pero no encontraron su teléfono celular, ¿qué fue lo que pasó? Pues bueno, resulta que hoy han anunciado que han encontrado el teléfono de Devani. Respecto a las conversaciones que hemos visto en redes sociales, en Tik Tok, y todo este tipo de cosas que han estado publicando, son conversaciones, que ahorita sí me atrevo a decir, son conversaciones falsas, eso es lo que me han hecho saber a mí. Ah, pero ahora, con el tema de que ya han encontrado el teléfono celular de Devani, agárrense, porque puede salir información bastante importante. Obviamente, antes de que suelten toda esa información, tiene que pasar por la fiscalía, lo van a revisar, van a sacar todo lo que se pueda en cuestión de información de ese teléfono celular, nosotros simplemente lo único que podemos hacer es esperar a que la fiscalía, pues, suelte toda la información que encontraron dentro de ese teléfono celular. Probablemente, probablemente, en ese teléfono que acaban de encontrar, podamos conocer al que le quitó la vida a Devani. Escuchen lo que dice la nota. Encuentran el celular de Devani, fiscalía afirma que podría ser la clave de la investigación, por supuesto que estoy completamente de acuerdo. El 22 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de Devani Escobar, una joven de 18 años que desapareció el 9 de abril en Nuevo León, en un caso que sacudió al país entero. Las autoridades ya están investigando los hechos. En un avance en el caso, la fiscalía del estado reportó que el celular de Devani acaba de ser encontrado y podría dar más pistas que los acerquen a la verdad de lo que sucedió con la joven. Durante una entrevista, el vicefiscal del Ministerio Público de Nuevo León, Luis Enrique, afirmó que el celular fue encontrado en el fondo de la cisterna y que expertos, tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado como externos, ya trabajan para recuperar la información que pueda beneficiar a la investigación. El funcionario explicó que el dispositivo móvil de Devani Escobar se encontraba sumergido bajo el agua en el mismo lugar donde encontraron el cuerpo, pero detalló que no se encontraba cerca de ella. El teléfono parece haber quedado sumergido en agua, fue encontrado sumergido en agua en otra parte. No estaba inmediatamente junto al cadáver, pero estaba sumergido en agua, explicó el funcionario. Se ha buscado los servicios de un especialista, tenemos especialistas, pero se buscó a una persona que tenemos conocimiento, es aún más experto en el análisis telefónico, con el ánimo de saber si puede recuperarse algo de la información que consta en el teléfono, declaró. El vicefiscal explicó que el hallazgo del celular de Devani podría ser la clave para la investigación, pues en él se puede encontrar fotografías, videos, mensajes y hasta números telefónicos que puedan sumar información para llegar a la verdad sobre el lamentable caso que ha dejado a México sin palabras. En esos videos se piensa que en ellos aparece Devani conviviendo en algún momento. Hay otro video bastante significativo obtenido en un momento en el que ella se encontraba al exterior del predio. Esa cámara se obtuvo de un predio distinto de donde se hizo esta fiesta en la que ella permaneció por un tiempo determinado. Los videos son bastante gráficos. ¿Cómo la ven señores? Ya encontraron la prueba, ya encontraron el teléfono celular de Devani. Todo mundo estuvo preguntando ¿Y qué pasó con el teléfono celular? ¿Cómo es que no lo han investigado? ¿No lo han analizado? Pues bueno, no lo habían hecho porque no lo habían encontrado. Apenas el día de hoy están lanzando la noticia de que han encontrado el teléfono de Devani. Yo creo que es clave, clave para la investigación con respecto a qué fue lo que le sucedió. Porque supongo que en ese video durante la fiesta Devani se habrá tomado fotos, habrá tomado fotos a amigos, a compañeros, a gente que estaba dentro de la fiesta. ¡Wow! ¿Qué cambio tan drástico le podría dar el hecho de que dentro de ese teléfono podría estar el responsable de quien le quitó la vida a Devani? Vamos a esperar el día de mañana, dos días, tres días, no sé cuánto vayan a llevarse para poder este investigar, para poder sacar toda la información que existe dentro de ese teléfono de Devani. Esto ya básicamente nos da como que un haz de esperanza para poder conocer al responsable que le quitó la vida a Devani. Muy bien chicos, una vez dicho esto, una vez haberles informado de esto, no sé si ustedes se han enterado o se han dado cuenta, a mí con respecto a estos videos que últimamente he hecho, hay mucha gente que me ha venido a hablar de un tema en específico. Y hace un momento lo subí a mis historias de Instagram que le pedí a la gente si pudieran ayudarme a encontrar información con respecto a el tema de Yolanda Martínez, una jovencita que también salió a buscar trabajo y no regresó, pero lo que ha llamado la atención en redes sociales y que mucha gente, mucha gente, incluso grupos de chicas que se dedican a buscar mujeres, han apoyado mucho al padre de Yolanda Martínez. Y a este caso creo que nadie, nadie le ha dado difusión, el gobierno de Nuevo León no le han hecho caso, la fiscalía tampoco le ha hecho caso porque se habla de que es un señor de bajos recursos y él solito está buscando a su hija, pero ¿saben qué es lo que me llamó la atención? Y por lo que dije, le quiero dar difusión a su caso, es que este señor, es que este señor tiene una empatía tan grande y tiene un corazón tan grande que incluso, por si ustedes no lo habían visto o no se han dado cuenta, este señor estuvo cargando el féretro de Devani. Sí, aunque ustedes no lo crean, este señor estuvo cargando el féretro de Devani. ¿Se imaginan la capacidad de empatía que tiene este señor? Sabiendo que su hijo no ha aparecido, no sabe si su hija esté viva o esté muerta, porque nadie lo ha ayudado a difundir su caso. Espero que así como difundimos el caso de Devani, podramos ayudar a este señor a difundir este video para que más gente se entere respecto al caso. El señor no ha podido hacer absolutamente nada porque el señor no tiene los medios para poder eh contratar a alguien y le ayuden a difundir o a buscar a su hija. Les voy a leer la nota al respecto porque esto no es cuento, dice lo siguiente. Padre del Yolanda Martínez cargó el féretro de Devani Escobar, pide ayuda para localizar a su hija. Yolanda Martínez desapareció el pasado treinta y uno de marzo en el municipio de San Nicolás de los Garza. A pesar de no contar con los recursos suficientes, su padre la busca incansablemente por su cuenta. La esperanza de volver a ver con vida a Devani Escobar se esfumó la noche del jueves veintiuno de abril cuando autoridades notificaron a sus familiares el hallazgo de un cuerpo en una de las cisternas de un motel, zona en donde la joven de dieciocho años desapareció trece días antes. El trágico desenlace de uno de los casos más mediáticos sobre feminicidios en en el país, indignó no solo a los familiares y amigos de Devani, sino a todo el estado de Nuevo León y el país entero, pues la impunidad y violencia no cesan. Con el corazón en la mano y el dolor de la pérdida, los padres de Devani Escobar confirmaron que el cuerpo encontrado correspondía al de su única hija desaparecida, a quien buscaron incansablemente durante más de una semana. El dolor, la frustración y la tristeza del señor Mario Escobar, padre de la joven, lo orillaron a recriminar a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, la incapacidad e irregularidades que tuvieron a largo del caso, por lo que ha exigido justicia para esclarecer el asignato de Devani. No obstante, también se ha unido a la búsqueda de todas las mujeres que han desaparecido en Nuevo León. Tal es el caso de Yolanda Martínez, mujer de 26 años que desapareció el pasado 31 de marzo y cuyo caso no ha recibido una atención mediática como el de Devani. Pese a ello, su padre ha buscado con sus propios medios darle difusión a su búsqueda y, en un acto de solidaridad y empatía, acudió al funeral de Devani Escobar en el municipio de Galeana, donde además de acompañar a sus familiares, se ofreció a cargar el féretro que transportaba los restos de la joven de 18 años estudiante de derecho. El pasado jueves 31 de marzo, Yolanda Martínez salió de su casa de su abuela en el municipio San Nicolás de los Garza, con la intención de buscar trabajo. Para mantener a su hija, sin embargo, nunca regresó a su hogar. A casi un mes de su desaparición, la grabación de una cámara de seguridad de una calle de la colonia Constituyentes de Querétaro es el único avance que ha tenido la investigación de su caso. Pese a ello, su padre Gerardo Martínez, padre soltero de Yolanda y su hermano, no han parado de pedir ayuda para localizarla, agotando todos los medios posibles. Todos los días, don Gerardo despierta y llama al celular de Yolanda con la esperanza de que su hija le conteste, pero desde el 31 de marzo, sus llamadas son remitidas directamente al buzón de voz. El nombre de Yolanda Martínez se ha sumado a la gran cantidad de mujeres desaparecidas en el país. No obstante, su padre, hermano e hija mantienen la esperanza de encontrarla por lo que han solicitado el apoyo de la ciudadanía. De este modo, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, se han desplegado jornadas de búsqueda y volanteo con la fotografía de Yolanda Martínez, para que si alguna persona la ha visto, por la zona se comunique con los familiares. Adicionalmente, el padre de Yolanda Martínez se ha acercado a autoridades para pedir que tomen en serio su búsqueda y que realicen las indagaciones pertinentes. Del mismo modo, ha tenido contacto con los familiares de personas que también se encuentran desaparecidas para tejer redes de apoyo en las búsquedas tal y como sucedió con los padres de Devani Escobar, con quienes hasta hace poco compartían la incertidumbre de desconocer el paradero de su hija. Ahí tienen ustedes la información con respecto a este otro caso que está comenzando a sonar mucho. Se trata de un señor ya de la tercera edad buscando a su hija desde hace ya varias semanas. A mí lo que me sorprendió que el señor, incluso que todavía su hija no aparece, que no tienen la idea de que si su hija esté viva o esté fallecida, el señor con toda la empatía del mundo decidió ir a apoyar al padre de Devani, incluso cargando el mismo féretro de Devani. Yo creo que el señor merece ser escuchado, yo creo que el señor merece la difusión que nosotros le podamos dar a su caso y esperemos que la fiscalía o el gobierno se fije también en su caso y puedan ayudarlo y apoyarlo a encontrar a su hija. Esa es toda la información que les tengo el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Ya saben ustedes, si el video te gustó, compártelo con todos tus amigos. Suscríbete a este canal para que te mantengas informado de todo lo que está sucediendo en la red. Nos vemos en el próximo video. Bye, gente.